No sleep, no, no vamos a dormir No sleep, no, no vamos a dormir No sleep, no, no sleep Sin pegar un ojo, dice que estoy loco Loco como Rocco, con tu puta yo choco Ahora lo que toco, corazón no roto Así dejo el toto, en tu cara yo exploto No vamos a dormir, no hay tiempo Ya no cerro el love, siempre es mi momento Yo vivo contento, así yo me siento Que yo me dormí, eso es un invento Si el dinero activa, vámonos pa' encima A mí no me bajan inyectándome morfina I'm a proper killer, te tengo yo en la mira Cruzando la frontera, desde ti la chida Dinero, motherfucking sucio Aluciné de ti Durante coach No sleep, no, no vamos a dormir El dinero no duerme, por eso sigo aquí No sleep, no, no vamos a dormir El dinero no duerme, por eso sigo aquí No sleep, no, no sleep No sleep, no, no sleep No sleep, no, no sleep No sleep